Hoy vamos a hacer coca de vidre o coca de cristal. Ponemos la harina y la sal en un bol, añadimos la levadura desmenuzada, el agua y el aceite y vamos a mezclar hasta obtener una masa. La pasamos a la mesa y amasamos durante 5 o 10 minutos hasta que la masa tenga una textura bien lisa. La ponemos en un recipiente tapada y la dejamos reposar 15 minutos. Dividimos la masa en 8 porciones aproximadamente iguales y con cada una de ellas vamos a formar una bolita. Una vez que las tenemos todas formadas, las tapamos y las dejamos reposar 30 minutos. Y ahora vamos a estirar cada una de estas bolitas hasta obtener una masa bien fina. Las dejamos sobre la bandeja del horno y por encima les ponemos una buena cantidad de aceite de oliva y azúcar. Horneamos a 250 grados hasta que queden bien doraditas y crujientes. Están buenísimas, sígueme para más recetas.